Mérida, Yucatán, México. Juan Manuel Sánchez Aque, alias, Beba, o, Bebo, originario de Quinchil, pero avecindado en Unucma, murió tras haberse inyectado hace varios días aceite comestible. De acuerdo con medios locales, Juan Manuel, previo a un certamen gay del pasado 15 de mayo comentó a dos amigos que quería mejorar su imagen. Específicamente quería agrandarse los pechos, sus amigos le aconsejaron se inyectara aceite de comida. Tras hacerlo sintió fuertes dolores en el pecho, y le dieron un diazepam y perdió el conocimiento. El aceite alcanzó los pulmones, además del cerebro, resultando su estado de salud crítico. El concurso en el que iba a participar se llama, Reina Primavera Gay 2015, que se celebró en el local de la Comisaría Ejidal de Unucma, la noche del 16 de mayo. Juan Manuel fue llevado al hospital Ojoran, donde permaneció varios días en estado de coma hasta que el pasado lunes finalmente falleció. Los doctores detectaron que el aceite le había llegado a los pulmones y al cerebro, ya que al aplicarle las inyecciones este ingresó al sistema intravenoso. Los familiares del fallecido dijeron que pedirán a la Fiscalía General del Estado que investigue los hechos para detener a los responsables de haber aconsejado al joven inyectarse el aceite de cocina.